Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo todas las filtraciones que se vinieron a partir del último mantenimiento Empecemos por orden en el que van a ir apareciendo Bueno, más o menos en el orden en que van a ir apareciendo Lo primero es que vamos a tener una nueva campaña de empezar y terminar la semana Yo creo que es muy parecida a donde nos regalan un sobre De hecho vemos el mismito sobre que nos regalan cada semana Entonces me imagino que en lugar de nada más regalarnos ese sobre Aparte de ese sobre nos van a dar unas cuantas gemitas Lo único que espero es que no sustituyan las misiones semanales que siempre tenemos Que nos dan nada más unas 20 gemitas, pero son muy buenas Espero que sean otras gemas extras, siempre vienen bien De todas maneras yo creo que esto se va a implementar justamente este domingo Que es cuando nos dan precisamente las misiones y aparte el sobre Luego nos vamos a lo que son las recompensas del PvP Ya estamos a punto de terminar el PvP El día 30 por la tarde se termina y empieza una nueva temporada del PvP Y ahora nos van a agregar dos cartas nuevas La primera, y perdón por la calidad Pero parece ser que es una carta exclusiva del anime Entonces pues cae siempre de aquí saco los assets del juego Para poderla poner Pasadizo oculto Es la carta SR, es una mágica continua Todos los monstruos de tipo lanzador de conjuros de nivel 2 o menor Que controles con un ataque inferior al del monstruo boca arriba Con el ataque más bajo que controle tu adversario Pueden atacar a tu adversario directamente Entonces si tu adversario tiene puros monstruos muy poderosos Entonces no sé, si tu tienes un monstruo de nivel 2 o menor Pero que tenga muy buen ataque Aquí no sabría decirles si cuentan los monstruos que le cambien los niveles Porque entonces podríamos poner una maga silenciosa Bajarle dos niveles y ya tendría nivel 2 Y ya con eso ella podrá atacar directamente Obviamente siempre y cuando su ataque sea menor al ataque del monstruo más débil del oponente Pero bueno, carta decente Y luego la carta UR, Armed Dragon Catapult Cannon Al fin, la fusión de los BWXYZ con el dragón armado a nivel 7 Esta carta ya había salido en los duelos Tag Pero obviamente nada más era para que los rachas Ahora ya nos lo van a dar Y dice, debe ser convocado en modo especial desde tu extra deck Durante un duelo que hayas convocado de modo especial a ambas cartas descritas arriba Desterrándolas desde el campo y o cementerio No necesitas polimerización Entonces la única restricción real es que si tienes que convocar a ambos monstruos En algún momento para poder invocar a esta cosa Y es a que te los destruyan o lo que sea Que estén en cementerio Simplemente los destierras y listo ¡Pum! Cae este güey Y aparte lo que hace es Tu oponente no puede activar cartas o efectos con el mismo nombre Que cualquier carta desterrada Una vez por turno, durante el turno de tu oponente Es un efecto rápido Puedes desterrar una carta de tu deck o extra deck Boca arriba Destierra todas las cartas que tu oponente controle Y en su cementerio Eso es lo que está muy poderoso Y una vez que activas ese efecto de desterrar todo Pues ya el segundo efecto ya tiene mucha más ventaja Que es ya no puedes volver a activar cartas con esos mismos nombres Así que te las vas a ver difícil Entonces está muy 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 poderoso este monstruo Es el que nos van a dar con ticket UR Pero como dijimos es un poco difícil de sacar Debido a que bueno Tienen que ser convocados sí o sí los güeyes Antes de poder sacar a este güey Y bueno, ahora sí Cosas que van a venir en un futuro Pero no sabemos cuándo Especialmente porque están un poco raras Quiero discutir con ustedes ¿Dónde podrían salir estas cosas? Son cambios de rareza Ojo, no estoy seguro Si han cambiado a estas rarezas que se dicen O no Porque generalmente en la página china No tienen esos cambios Así que no sabemos en qué cambiaron Y qué eran antes Pero bueno Empecemos Las primeras son cartas Evolzaur y Evolutil Primero es el Pelta 2000 de defensa 4 estrellas Dice Cuando esta carta es invocada de modo especial Por el efecto de un monstruo Evolutil Este gana 500 de defensa Si esta carta fue invocada de modo especial Por el efecto de un monstruo Evolutil Luego es destruida en batalla Puedes añadir un monstruo Evolutil Desde tu deck a tu mano Básicamente es un buen acelerador Luego te dice Evolzaur Darwino 5 estrellas 2900 de ataque Cuando esta carta es invocada de modo especial Por el efecto de un monstruo Evolutil Puedes seleccionar un monstruo boca arriba En el campo Incrementa el nivel de subjetivo En 2 Básicamente para hacer sincronos y cosas así Luego tenemos Evolzaur Vulcano 4 estrellas Dice Cuando esta carta es invocada de modo especial Por el efecto de un monstruo Evolutil Puedes seleccionar un monstruo Evolzaur En tu cementerio Convócalo de modo especial No puede declarar un ataque Vale Revive Y por último de los monstruos Tenemos un Evolutil Precisamente Cuando esta carta es destruida En batalla Y enviada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo Evolzaur En tu cementerio Convócalo de modo especial Básicamente el mismo que el otro Pero bueno Los Evolutil son los más importantes Ya que son los que están invocando más A los Evolzaurios Luego también tenemos Más cartas de Evolutil Evobranch Dice Selecciona un monstruo boca arriba reptil Destrúyelo Y convoca de modo especial Un monstruo Evolutil Boca abajo en posición de defensa Vale Simplemente sacrificas a uno Para sacar a otro Hubiera estado buena Si hubiera sido De que sacrifican Porque generalmente Cuando se sacrifican Es cuando Activan sus efectos Pero bueno Ni modo Y ahora tenemos Evo Miracle Carta de juego rápido Selecciona un monstruo Que haya sido convocado En modo especial Por el efecto De un monstruo Evolutil Este turno Este no puede ser destruido En batalla O por efectos de cartas Más o menos Si quieres hacer Alguno TK Si ya tienes preparado algo Estaría decente Y bueno Todas estas cartas De Evolutil Y Evolosaurios Todas dicen Que son cartas N Como dije No sabemos Si son las nuevas rarezas O son las viejas rarezas Lo que se me hace raro Es que La caja que va a salir Ahorita Precisamente Ya tiene monstruos dinos Y también ya sabemos Que va a venir Halsberry Se me haría muy raro Que si todas estas son cartas N Nos la vayan a dar Todas Se me haría más lógico Que nos dieran Dos o tres cartas De estas Y luego se guardaran Las demás cartas Para otro evento O para alguna futura caja Entonces está un poco raro Igual podría ser La siguiente mini caja Con todas estas cartas Pero como dije Pues esta nueva caja grande Va a traer cartas de dinosaurios Por lo tanto Está un poco raro esto Pero bueno Digamos esto en los comentarios Y también Lo mismo pasa Con la siguiente carta SR Advanced Dark Precisamente algo Para las bestias de cristal Digo no es exactamente Para bestias de cristal Pero si son para bestias de cristal Oscuras Entonces igual La caja de ahorita Va a traer Soporte de bestias de cristales Se me hace muy raro Que la siguiente caja También trajera un poco De soporte Entonces yo me diría Que esto es Para un Jesse Un super Jesse Ahora si Pero igual Quien sabe Igual lo pongan En el pvp O algo así Y dice Todos los monstruos Crystal Beast En el campo Y en tu cementerio Se convierten En oscuridad Si un monstruo Ultimate Crystal Ataca Niega El efecto Del monstruo Al que estén atacando Durante esa battle phase Durante el cálculo De daño Si un monstruo Crystal Beast Que controles Batalla Y fueras A tomar daño De batalla Puedes enviar Un monstruo Bestia de cristal Del deck Al cementerio Y no recibes Ningún daño De batalla Básicamente te puedes Ir sacrificando Tu mismo Para ir creando Tu cementerio Y así acelerar Ya puedes luego Convocar a tu Rainbow Dragon Precisamente Lo cual es que no recibes Daño de batalla Y tu monstruo Se va a tu zona De magias y trapas Entonces si tienes Otras cartas Como el conclave Puedes usarla Y quitar Varias cartas Está decente Está buena Y luego tenemos Otra carta De Destiny Hero Cuando un monstruo Destiny Hero Que controles Es seleccionado Para un ataque Destruye El monstruo Atacante Esa es una carta SR Está decente Pero al igual que muchas cosas Que especifican De que oye Tengo que ser atacado Es un poco lento Te la pueden destruir Desde antes Ya no la podrías activar Y también Esta no sabemos Donde vaya a venir Ya tuvimos un Super Aster Fenix Y ya también tuvimos Una caja De precisamente Héroes Digo no fueron Héroes del destino Pero fueron Héroes de visión Pero vamos a ver Donde lo ponen Tal vez si sea Otra corrida De Super Aster O tal vez haya Un evento De GX Donde participen Todos estos personajes Y nos den Todas estas cartas Pero bueno Ustedes me digan En los comentarios Luego nos pasamos A las URs La primera Es una carta Spellbook Spellbook of Wisdom Es una carta De juego rápido Dice Selecciona Un monstruo Lanzador de conjuros En el campo Luego activa Uno de estos efectos El monstruo Boca arriba Es inafectado Por otras cartas De magia Ese turno O El monstruo Boca arriba No es afectado Por cartas de trampa Ese turno Vale Simplemente es Si tu oponente Te activa algo Tu activas en respuesta Esta carta Ella con eso No le afecta La carta que le acaban De activar Entonces Esta decente Y aparte como es otra Carta spellbook Pues va muy bien Al deck de los spellbooks Y por ultimo La ultima carta UR Dark Magician Girl De Dragon Knight Necesitas un Dark Magician Girl Y un monstruo dragón Cualquiera Y dice Debe ser convocado Por medio de fusión Con los materiales Listados arriba O con el ojo de Timayus Recuerden que el ojo de Timayus Te pide seleccionar Un mago oscuro Slash Mago oscura Y que sea El monstruo apropiado Entonces Aquí sería Seleccionar a la mago oscura Si o si Por lo tanto No podrías ponerlo En el mago oscuro En el deck del mago oscuro Al menos que pusieras A una mago oscura Precisamente El segundo efecto Dice Una vez por turno Efecto rápido Puedes enviar Una carta Desde tu mano Al cementerio Luego seleccionar Una carta boca arriba En el campo Destruye ese objetivo Está decente Está bien Ya es otra opción Para el ojo de Timayus Esta si la puedo ver En una mini caja Fácilmente Pero bueno Ustedes digan en los comentarios ¿Qué es lo que opinan? Muchos yo creo que nada más Van a querer Esta carta nada más Por el arte De la caballera maga Pero bueno Esas son Todas las filtraciones Que tenemos Por el momento Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye